Luego de valorar las múltiples propuestas presentadas al premio de traducción literaria José Rodríguez Feo, el jurado decidió entregar el reconocimiento a José A. Contayos Vázquez con la obra Plegarias Atendidas por la solución de problemas a un lenguaje común. En tanto, el jurado del premio UNIAC José Felipe Rodríguez de Cuento, por unanimidad, decidió dejar de cierto el premio en esta categoría. Por su parte, la escritora e investigadora María del Carmen Mucio recibió el premio UNIAC Enrique Piñeiro de Biografía por la obra Una Cubana Insurrecta, por el abordaje de la trayectoria vital de la patriota Magdalena Peña Redonda, una de las figuras imprescindibles de la historia de la mujer cubana dentro de las luchas políticas de los siglos XIX y XX, a lo que se une su destacada labor intelectual como periodista. El premio ha contribuido a la promoción de autores, a la consagración de muchos autores, tanto la UNIAC como el premio David, que también es otro de los concursos para escritores e inéditos que convocan la UNIAC. El encuentro también se hizo entrega de la beca de creación Cintio Bittier, en ocasión del centenario del célebre investigador y ensayista. El reconocimiento en esta edición de 2021 le fue conferido al proyecto Retamar en la última estación, presentado bajo el pseudónimo Calibán de la autoría del viaclareño Yamil Díaz Gómez. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.